Estando de prisión en la depresión, decreción, desperdicio de mi vicio, de querer incrementar mi talento Fue al entro, dentro, metro de profundidad, enloqueciendo, mento, nada, por lo que crees que me muestro Me ha atrapado el lado oscuro, mi alma hoy lo soporta, con hambre me armo un puro, me han ofrecido torta No me he sentido puro, pero la vida es corta, lo dulce es un conjuro, más adicta que la coca Maza mixta pa' tu coca, mesa lista para chistar al desbocas, la pista que se resiste, tan re loca, estoy de vodka Soy un equilibrista en el precipicio de esta pista, escribiendo notas, queriendo agarrar las nubes Me entretuve entre tuberías, tuberías, con el rabia, el bombo clave estuve La carcha que emana mi corazón, me mantiene tibio, arriba el viento fuerte, yo soy fuerte Que alivio, mi pasto está vacío de rocío, lo rociaré, con el agua de mi tanque me tendré que mantener Con estos restos hasta que aguante la toxina, caigan gota, oxida mi suelo, perdí la cumbre Pero allá voy de nuevo, mi cabeza está flameando en pleno vuelo, mientras carizo el viento Cuando conecto mi intelecto en lo que vuelo, mi talento, le entra en contacto pa' escribir Se me van para el infierno, mi ganas de sobrevivir, de seguir, la estoy atrayendo Contrata a la gata, para contraatacar a la rata, con tanta data para maltratar a estarnar la nata Como grata la gata, hasta captar a la paca, con cara larga, por margatar la plata, apta, hasta apartar al barba Mirar al cielo, pero mantenete al tanto de la reja del encierro Pero el agua está creando, punta con filos y hierro y esta te está apuntando La incomodidad de la incomodidad que está tabuleando Puede que me esté yendo bien y haya aprendido todo lo que he escrito Me piso los cordones y le grito a Jesucristo Le grito a la pared preguntándole cuándo va a estar listo Como si así fuera, por la radioactividad que está ahí afuera Merodeando nuestra atmósfera, la grosera te toserá Te torcerá y gocerá, ser que vocifera Mediante el arte de nuestra esfera, pero espera No hay país de la maravilla, nuestro tiempo es más presión, le ha robado la cronósfera No quiera volver al tiempo atrás y esperar, recuperar falsos resultados El doctrinal clima prima, verá la rima que estima, mimar la cima, mira del pilar de este verso Fuma tranquilo bro, no te queme con tu propio humo Te lo comento porque estoy cansado, he cometido tanto error y no corrobore tu pasado Es como echar leña al fuego, no hay asado, desempeñale, enseñale un juego Que luego lo verás ganado, lo verás ganado Voy a levantar la copa de mi árbol, genial, lógico El que gana este torneo cerca es de las ingenias, lógico Caminando entre la sombra, nombran al elixir Pero cuando muestra el resultado, ya no hay nada para decir Las personas fallan y se fallan, así miman Desde fallan en la punta de su iceberg Es su guerra interna que los internan Accionan a la oscuridad con los ojos vendados Y la luz de una linterna Estando de prisión en la depresión Decreció el desperdicio de mi vicio De querer incrementar mi talento Cual entro dentro, metro de profundidad En lo que siento, entonada por los secretos Que me cuenta el viento Las olas rompen la playa, la puede montar cualquiera Z se aproxima a la ciudad, salvese quien pueda Depende como esté parao, de como vos lo veas Mientras tanto el Hunter va a seguir girando en esta rueda Han atrapado el lado oscuro, mi alma lo soporta Con hambre me armo un puro, me han ofrecido torta No me he sentido puro, pero la vida es corta Lo dulce es un conjuro, más sadista que la angoca Más amiguita pa' tu boca, mensalista para chistar al desboca Las pistas que se resistan tan re loca, estoy loca Soy un equilibrista en el precipicio de esta pista Escribiendo notas Meli con un guacho Versión familia Tu estudio Llama Wete Gracias por ver el video